Al comienzo del libro de Shmuel, Hannah, la que después iba a ser la madre de Shmuel, no tenía hijos. Y toda una historia como ella reza frente a Eili, el koyen, el sacerdote, etc., en la práctica Dios le da un hijo. Y ella canta una canción. En esa canción ella dice, No hay roca de fuerza como nuestro Señor. Y el Talmud dice sobre este asunto, No leas tzur de la palabra roca, sino tzur de la palabra tzura, forma. Es Dios el único que es capaz de generar una forma dentro de otra forma. Entonces ya estudiamos una explicación de la palabra tzur, forma, no solamente roca. Pero hay una explicación muchísimo más profunda, desde perspectiva del pensamiento jacídico.